En esta pieza de pequeño formato nos ahondamos en la ausencia y su poética. Tomamos este concepto durante el proceso coreográfico y escribimos junto con los intérpretes diferentes textos compositivos en torno a la ausencia y lo llevamos posteriormente al cuerpo. Con todas las posibilidades que éste nos entrega generamos tres perspectivas diferentes con respecto a este pequeño mundo que todos hemos experimentado en algún momento. Y estas tres perspectivas diferentes se iban entrelazando en el transcurso de la obra. Esta obra es un solo interpretado por Ignacia Peralta en conjunto con la hermosa colaboración de un técnico performer del Teatro de la Universidad de Chile, Juan Pablo Garretó. Esta obra viaja dentro de las relaciones que estos dos intérpretes pueden tener con un elemento específico en escena, un balón, y como éstos también se pueden identificar con ideas como soltar, votar, insistir, persistir, resistir, entre otras. Es de un carácter familiar, así que los dejo cordialmente invitados para que sigamos disfrutando de la programación de la señal SEACTV.cl y podamos seguir conteniéndonos a través de la danza, del arte. La obra está basada en la observación de la interacción de las personas, donde las energías van tomando cierta dominancia respecto a la otra persona. Y eso, para mí, fue llevarlo a una lectura inicial entre lo femenino y masculino, y lo neutral. Siempre que estamos interactuando hay una dominancia del uno con el otro. Es raro ver que los dos se mantengan siempre parejos. Y quise llevar eso a nivel corporal, a través de la comunicación de los cuerpos, de la comunicación de los grupos, la comunicación del uno al otro. Entonces, tuve la dicha de poder trabajar con ocho de mis colegas hermosos. ¡Gracias! Y Gracias por ver el video.